Vamos a seguir amigos y nos vamos a la siguiente noticia que dice Novia o Sugar Baby Los tratos de Jessica con Ábalos suben la tensión Me distes 1200 euros Señor Pardo Esto de los 1200 euros Esto de los 1200 euros Me lo puede usted explicar Que te lo explique Ábalos Lo hablábamos al micrófono cerrado Es que es obsceno Esto está llegando a un punto Que dices Joder No hay ningún funcionario En España, un alto funcionario Que vea esto Y que diga Pero que estáis haciendo Que estáis haciendo Porque creo que lo hemos dicho varias veces Si la sociedad civil No pone Coto a esto Esto va a ser algo rutinario Nos lo vamos a encontrar todos los días Claro El precio que va a pagar ese funcionario Va a ser muy alto Recordé yo hace unas semanas aquí A Diego Pérez de los Cobos ¿Cómo se negó a entregar la documentación que le exigía el Ministerio del Interior Y le costó el puesto de coronel y comandante de la Guardia Civil de Madrid Y luego los ascensos Pero la justicia le ha dado la razón Todavía no se le ha restaurado Porque están esperando a que se jubile Pero bueno Pero la justicia le ha dado la razón Pero si más funcionarios y altos funcionarios del Estado Vieran por ejemplo esto de que pasa aquí Y le cogieran por la pechera al ministro y le dijeran Usted a la próxima que haga esta Yo le voy a llevar a los tribunales No tendríamos un espectáculo dantesco Con un exministro diciendo en una radio Que esto se lo ha inventado todo él Para engañar a no sabemos quién Y que al final todo esto Y que trata a los ciudadanos como auténticos gilipollas Porque al final yo veo ese vídeo Y digo tú no puedes estar tratando a los ciudadanos así Porque a los ciudadanos no les puedes considerar que somos tontos Entonces oiga Todas las publicaciones que está sacando The Objective Al respecto con los mails etcétera etcétera Es que te quedas a cuadro Dice Ábalos que los mails que el momento hizo son Que era una trampa De PAP De PAP que era una trampa que él hizo Pero no dice a quién le hizo la trampa Fíjese antes aquí don Luis Estaba comentando que deberían de existir funcionarios de ese tipo Yo conozco un caso Un caso de un coronel de intendencia En el ejército de tierra En el cuarto general de la defensa Que cuando se casa su majestad el rey Felipe VI Pues teníamos de ministros exteriores a José Bono El ministro exteriore tiene pabellón en España Perdón en Madrid Tiene pabellón en Madrid Pues este señor con todo su morro Pasó dos noches de Hotel Palace Al gasto de defensa Y este coronel Hoy ya jubilado Y abuelo de sus nietos Y demás Cogió y echó las dos facturas para atrás Fue al general y le dijo Yo estas facturas no las puedo firmar Dice porque este señor tiene pabellón en Madrid O sea tiene residencia oficial Con lo cual la he hecho para atrás Y le dijo Mira sabes que esto Cuando llegue un poco más arriba La van a firmar y se la van a abonar Dice sí Pero mi obligación Es echarla para atrás Entonces es verdad que hay pocos Pero hay algunos Pero claro Si el de por encima Te dice que no Porque claro Cuando llegue el de por encima Y vaya a pasar las suyas También quiere que se las pase Pues entonces tiene que pasar Favor por favor Favor por favor Pero vamos Esto del pro hombre de la caspa Es tremendo Es tremendo Que se dice Me he hecho yo Me he hecho yo el correo electrónico Y me lo he enviado a mi mismo Para que me lo venga y tal Y he pagado el dinero de mi bolsillo Cuando viajaba con cuatro sobres No va a explicar Iván Capuzano Lo de Suba Baby Venga Pues la verdad que se me escapa el tema Porque no es un tema Que yo pondría en la política actual Nada más para una película de ficción Que yo creo que todos tenemos en mente Llamado Torrente Pero quitando este tema Al final lo que nos damos cuenta Es la obscenidad con la que Los últimos años se ha actuado en política Es decir No estamos hablando de millones de euros No estamos hablando de corrupciones De inmobiliarias Estamos hablando de 1200 euros De una chica por aquí Un máster con cuatro duros por allá Un puesto de asesor En una junta Perdida a la mano de Dios Por cuatro duros de no sé qué Es decir Que realmente lo que estamos viendo Es cutre Obsceno Y que yo creo que no enriquece Ni siquiera a ellos mismos Si nos damos cuenta Entonces Es más una cuestión de impunidad Y de que no saben Ni siquiera lo que hacían Simplemente avanzaban Y al final lo que vemos Es que los ciudadanos Nos tenemos que sentir indignados Con estas cuestiones Pero